Así es, hoy hasta el día viernes a partir de las 9 de la mañana en el horario habitual del departamento 9 de la mañana hasta las 22 horas vamos a estar recibiendo a la gente que se quiera inscribir a las diferentes disciplinas ¿Son muchas las disciplinas justamente? Sí, son las de siempre, digamos, tenemos folclore en todos los niveles, desde niños, adolescentes, adultos, niveles, o sea, primer año, segundo, depende de qué hayan hecho el año pasado Tenemos talleres nuevos, este año incorporamos un taller femenino de folclore, que es muy importante para muchas mujeres que van solas Después tenemos árabe, contemporáneo, tango, jazz, jazz contemporáneo, perdón, qué más me falta, salsa Así que nada, los esperamos a todos, hay diferentes horarios, como para, bueno, incluir a toda la gente que trabaja, así que bueno, pueden ir a verlos allí en el departamento ¿Algún requisito en particular? No, ninguno, nosotros le damos una fichita médica, que es como una declaración jurada, nada más, para la inscripción, para saber más o menos con qué contamos Un reglamento, pero nada más, eso es todo ¿Es presencial la inscripción? Sí, así es, por teléfono no la realizamos por este tema, para entregarles la fichita, para entregarles el reglamento Y bueno, la comisión cobra una inscripción, que es una inscripción, este año es de 200 pesos, nada más, y depende de si es grupo familiar o la persona va solo, depende del monto de la cuota Hay talleres para todas las edades, ¿verdad? Así es, sí, tenemos talleres de niños, adolescentes en varios talleres y adultos, y adultos mayores también ¿Es alta la demanda? Altísima, sí, con respecto a eso, tengan cuidado, no se queden hasta el viernes, porque los cupos son, dependiendo del salón que les toque, entonces los cupos son bastante limitados